En un exclusivo evento, la espectacular Ninel Conde hizo el lanzamiento de su nueva línea de maquillaje en la ciudad de Miami y nos habló sobre el nacimiento de este nuevo producto en su faceta de empresaria. Bienvenida Ninel Conde a Miami Break News. Gracias mi amor, muchas gracias a ustedes por estar aquí, muy contenta. ¿Qué te puedo decir? Esta es mi ciudad favorita para estar, para crear y construir y pues aquí estamos haciendo eso. Felicidades por tu nuevo proyecto, por este emprendimiento. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esta línea de maquillaje? Bueno, pues es una línea de maquillaje que venimos trabajando José Cantú y yo desde hace algunos meses y que pues hoy es una realidad y es un maquillaje basado en lo que a mí me ha funcionado, en las cosas que a mí me gustan de diferentes marcas, las fusionamos en una sola y salió Ninel Conde a Miami Break News. ¿Dónde vamos a poder adquirir este producto? En línea lo vamos a poder adquirir, ahí van a encontrar los links en nuestras páginas web y en algunos puntos de venta, salones de belleza y en lugares de prestigio que vamos a estar desarrollando nosotros. ¿Qué viene nuevo para Ninel en tus próximos proyectos? Bueno, pues ahorita estamos desarrollando la nueva gira por acá por Estados Unidos con la música, el nuevo disco para hacer algunas colaboraciones. Acabo de sacar una canción con Lorenzo Méndez, se llama La Vida Espa Gozarla. Y pues bueno, mi reality show que estamos trabajando en él para desarrollar el primer capítulo y pues venderlo a alguna de las plataformas ya sea televisivas o digitales. Federico Díaz, quien hoy nos acompaña nuevamente en la pantalla de Miami Break News. Federico, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte? ¿Cómo va todo? Excelente, gracias a Dios. Federico, cuéntame por favor tus deseos para tu amiga Ninel Conde. Pues me encanta, es muy emprendedora, siempre saca proyectos increíbles, la gente la quiere mucho, la sigue mucho y de repente la vemos en un escenario cantando, de repente la vemos en una telenovela, en una película, haciendo tantas cosas y ahora una línea de maquillaje en su nombre yo creo que amerita porque es una mujer. Yo no sé cuántas mujeres, tiene millones de seguidores en Instagram, yo no sé cuántas mujeres siguen a Ninel Conde para ver cómo se maquilla o cómo se viste o cómo... Entonces yo creo que es muy atinado que ella tenga su propia línea de maquillaje. El señor Carlos Aydán, bienvenido a nuestra pantalla de Miami Break News. Contento de poder acompañarlos en un evento tan especial con una persona que significa muchísimo para mí, mi querida Ninel Conde, en un evento bonito, más cosas bonitas pasando para ella y cuando los amigos triunfan, triunfamos todos. Nuevos proyectos para Carlos, ¿en qué más te vamos a ver? Porque tu talento a veces lo vemos bastante amplio, ¿no? No, no, yo la verdad me disfruto mucho cada cosa que hago. Yo ahora estoy sumamente enfocado en Casa con Telemundo, ahorita se vienen los billboards, viene una gran presentación de la que me tiene muy emocionado, así que trabajando muy duro para eso y constantemente buscando cosas que hacer. A ver, he viajado mucho, he ido a países como Ecuador, voy ahora a Perú en noviembre y son diferentes audiencias, obviamente nosotros trabajamos en una cadena que se transmite en sobre 20 países, entonces el hecho de poder conectar directamente con cada una de la audiencia me pone muy contento, así que nada, feliz, disfrutando de eso por ahora, muy enfocado en Casa con Telemundo, un proyecto que lleva apenas dos años, dos años y medio, y ha crecido tanto, las celebridades prefieren ir ahí, el público lo aprecia muchísimo, o sea, cada vez crece más, así que yo estoy enfocado en lo que es ese show diario que podemos llevarle alegría y felicidad a la gente a la casa. ¿Qué nos tienes preparado para el Miss Universe? Mire, esperemos que sí, obviamente yo no me anticipo a nada, creo que hice un gran desempeño en los últimos dos años y espero que este tercer año sea también del agrado de todo y que pueda lograr esa meta, porque para mí es una meta cada año el formar parte de ese concurso que para mí siempre es un sueño. A ver, ¿qué tenemos preparado? Telemundo, yo creo que le llegó al Miss Universe en el tiempo adecuado, una gran herramienta para que las chicas puedan crecer, una gran herramienta para que las chicas se desenvuelvan, incluso que luego trabajen en cosas como esto, por ejemplo, Andrea Mesa, ahorita, luego de ganar el Miss Universe, trabaja con Telemundo, está trabajando en casa con Telemundo y yo creo que eso se trata, no solamente de ver a la jovencita, sino de conocer su historia y como siempre hago los live, hago las entrevistas a ella y ya luego en la ceremonia, ya sé y las conozco muy bien, casi que convivo con ella, por decirlo así, entonces a disfrutar, no sabemos todavía cuándo es, dónde es, pero sí sabemos que va a ser una ceremonia espectacular. Queremos conocer tus deseos para tu amiga Ninel Conde. Pues Ninel, ya sabes que te deseo lo mejor, sabes que siempre he creído que eres maravillosa en todo lo que emprendes y esto no va a ser la excepción, así que a toda la gente, compren esta línea que está maravillosa. Carolina, inicialmente, ¿cuál es, a ver, tu mensaje para Ninel Conde en este nuevo proyecto, ahora con una línea de maquillaje, no? Mira, decirle que la admiro muchísimo y que el emprendimiento que está haciendo está espectacular, además es una línea de maquillaje muy natural, me parece divina para todo tipo de ocasiones, así que la felicito y le mando un fuerte abrazo, la admiro, porque es como decimos en Colombia, una berraca. Estamos en pleno lanzamiento de una línea de maquillaje, ¿para ti qué tan importante es el maquillaje para una mujer? Cuéntame, ¿sales sin maquillaje o no sales sin maquillaje? Bueno, yo simplemente uso lo de los ojos, casi no uso base ni nada, pero me parece fundamental porque los ojos tienen más excepción. Además, el maquillaje nos ayuda a nosotros a las mujeres a sentirnos mucho más seguras. Hola, mi gente, soy Genesis Díaz y le quiero mandar un saludito a Ninel Conde, las mejores predicciones para este bello proyecto que estás haciendo. I'm number one fan over here, me encanta el maquillaje.